Hola queridos amigos de Inchalvo como están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez les voy a hacer un review También quiero hacerlo con ustedes de lo que es nuestro equipo en el FIFA 20 ya que es como un sueño de todos Que si teníamos todos en la infancia o cuando éramos más pequeños de que liga o el campeonato ecuatoriano saliera en el FIFA Porque antes solo se le metía a Mozart al PS y estaba ahí, igual también estaba en el PS 2012 por ahí Pero bueno, yo ya jugué algunos partidos, la verdad me gustó bastante, se ve muy bonito Aquí está Liga, equipos ecuatorianos hay en el Delfín, el Barcelona, había el MLE, el Nacional, el Independiente, el Valle Pero vamos a simular una final de Copa Libertadores con el Gédulo Y como pueden ver los uniformes, ahí está Zornosa, no se parece No, no se parece Esa cabeceta es muy bonita, ahí está Zornosa con los uniformes muy parecidos Y bueno, aquí está el del Gédulo, Fidel Martínez Vamos a ver los jugadores, ahí sí están las fotos reales, está el negro Aguirre, Zornosa, Adolfo Muñoz, El Choclo, Pedro Pablo, Mariscal, Kunti, Enano, Otoño, Gaba Aquí está Bill, lo voy a cambiar, ahí está Melinda, también está Mati, también lo voy a cambiar Perluquitas, ya luego lo cambio, está enlanearse, Chavito, Eric, Martínez, Borja, Rodríguez, ¿qué hacen estas maneras de rezo? Bueno, Corozo lo vamos a poner en vez de Medina Y Corozo va a venir acá Bueno, ya que tenemos nuestra animación Como pueden ver Cinco minutos De duración Y bueno Vamos a ver el partido Antes, ah, cierto, en experiencia de jugadores Creo que es un poquito obvio que El Toño sea el jugador que más se parezca De todos, ¿no? Porque es un jugador ya que A nivel internacional Quiere salir antes en el juego Uno ya un poco más conocido Señoras y señores, ha llegado el momento La fabulosa final de la Copa Libertadores Bienvenidos a los aficionados al deporte más espectacular De este planeta Un momento fantástico para los amantes Ahí podemos ver la Copa, los jugadores saliendo A disfrutar, se ha dicho, del mejor fútbol del continente Esto es especial Y a medida que fue avanzando esta competición Ventando, los equipos se fueron Haciendo más fuerte y jugando mejor Esta final de la Copa Libertadores Ha levantado mucha pesca ciudad El público está nervioso Lleva un poquito Pero imagino cómo estarán Quedaste callado Pero esto es un partido de fútbol Y hay que disfrutarlo O al menos nosotros Los avances tecnológicos en algún momento Nos hacían añorar la llegada de la tecnología Al fútbol para evitar estos errores Garrafales de los árbicos Después aparece la tecnología en el fútbol Y no se sabe explicar, Marito Es como que son incompatibles parecería Hay que tener en cuenta William Rivera es para ese David Ruiz Si vas a agarrar la cabeza En algún momento Habrá robots que están cobrando un penal Bueno, cabe recalcar que yo para FIFA Soy malísimo FIFA no lo juego Lo tengo desde hace mucho tiempo Las anteriores ediciones Pero no lo juego Bastante Yo lo que más juego Space Como les conocí en este canal Yo lo que más juego Space FIFA no No lo sé Solo lo jugaba De Alex Hunter Y un par de cosas más Pero no lo agarró mucho Pero yo Tock Si los jugadores son respetuosos De los principios de este modelo Seguramente tendremos a dos jugadores Adelante Muy cargados Y pegados Mariano Aguirre Se acerca Golazo Gol 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 El marcador En la Copa Están viendo Mariano Aguirre Que hiciera esa celebración En verdad en el estadio En un gol Pero ese rato me muero Imagínate ver esa cosa Una cosa epiléptica ahí Debería ser demasiado épica y rara La verdad Para ese momento Algo inolvidable también Ojo que vamos a ver El gol desde otro ángulo Adiós Burray Te imagínate Bueno quiero aprovechar Para mandar un saludo A mi hermana Ana Paula Que se suscriban a este canal Que voy a dejar acá abajo En la descripción A mi amigo Joaquín Ceballos Boris Carrión Sebas Gómez Que es el líder de este canal Que es el Junior Y mi amigo Edgar Pérez Que es hincha del V3 Pero vamos así Es uno de los mejores amigos Se van a dar cuenta De algo que a mi Me encanta Pero me encanta Jugar por las bandas Y soy malo para La primera del balón Lo que debería poner el FIFA No sé No me voy a saber Así que algún trapito Algún típico digamos De Liga En la Marte Blanca Así Porque digamos En la bandera En el estadio de Boca Sí creo que hay Los trapos que hicieron San Martín La 12 Todos esos Es algo ya Típico de ahí Y bueno ojalá Que FIFA siga sacando Copas de Vox Los jugadores Para así Comer más ediciones De Liga en el juego Bueno no sé Lo que me es raro Es que digamos La final de la Copa De Liga en el Juego No se parece Hay que ser sincero No se parece Ahí está Brunito Piñatares Parece Noyer El Ahí miren la ola De los hinchas Golas Fidel La final de la Copa De Liga en el Juego Libertadores Se pone 1 a 1 De minuto 17 Justo al lado Del hinchado De coche Estaba a la bola De atrás Bueno ya No se cubrió A dar Como dije Yo creo que Si tenemos Un equipo Muy competitivo Comparado El anterior Y también Lo tuvimos Un equipo Muy competitivo Para llegar Más mejor En la Libertadores Este año Hasta poder Ser campeones Nadie sabe El sueño Siempre sigue vivo Ojalá se pueda Bueno La llana Se parece La caballera Se imagina Que dos equipos Ecuatorianos Llegaran A la final De los libertadores Digamos En este caso El Lido Barcelona Llegaron Llegaron A los finales Este año Se imaginan En el Maracana La mitad De la hinchada De Lido La mitad De la hinchada De Barcelona Creen que Sería capaz De llenarse Al 100 De ese estadio Hacia el 100 Al 100 De ese estadio Ya que es Lejos Y Ese estadio Con una capacidad De casi De 100 mil Personas En mi opinión Si A mitad A mitad Se estaría Llegaron Igual Con un equipo Como el ELEQ Olía Galazo Chacumabra Me meten el tercer número Ahí está el Chávez de Liga El Chávez de Liga tiene nombre Y la de Barcelona Nada, se ve Bueno, ya jugamos ¿Qué haces? Ay, carajo, 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 carajo Se armó 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 Vamos Venga, 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 venga Al contra Villarce La cambia Suarce Por la banda Se lleva la defensa La mete Para Aguirre Golazo Vamos para el Chávez Gol Más o menos podría tener Bueno, 2-2 Una buena final Como dice, para guardar en el recuerdo y un gol Como dice, para guardar en el recuerdo Luego más manco no puede ser ¿En serio? Hay peligro en el paseo, ojo ¿Qué fue eso? Eso era en el 3-2 No se me lo que vea A ver, estamos siendo superiores Si, posición 45 Ahí tenemos más tiros ¿Cuántos más tenemos nosotros? Quiero ver si lo meto a Villarreal en vez de... No, o no Listo, entonces vamos con la segunda parte Arranca ya la segunda parte de este partido No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego Uno, muy importante para las... Duelos internacionales, llega Barcelona, la verdad sí se han dado Recuerdo en la Copa Subamericana, Liga terminó ganando Terminó pasando de fase Fue una de las primeras subamericanas Centro... No... Dale, dale, dale ¡Pero gánale! Bueno y todos sabemos que este fin de semana ya regresa el fútbol Regresa la Bundesliga Obviamente, sin público Y regresa con el Borussia Chales 04 No se concede Venga, venga, venga Bien, bien, venga, bien ¡Pero es de tu equipo! Ya lo viste a Mati Venga Mati Venga Mati Pégale Mati Venga Mati Venga Mati Venga Mati Venga Mati Venga Mati Venga Mati Se mete Mati Mati para el negro Mati para el negro El negro le pegó adelantado No No Pregúmore Yo también quiero hacer un cambio Un partido de echenayal Y Liga de Barcelona Fue el último partido que se presentó por el público Tuve la oportunidad de hacer el D con el papá Con el tío Un primo chiquito que igual recién está comenzando Y en el estadio Una experiencia es verdad inolvidable Carajo, carajo, carajo ¿Cómo se coge eso? Bueno, aquí tú Y... Uno de los partidos más emocionantes Ahí tocó el penal Gabarini, igual al último Una buena manera de despedirse De fútbol este año porque por lo que se sabe Ya no va a haber público en el estadio este año Y me compraron a superhincha Bueno, acércala, 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 acércala Sácala bien, sácala bien Dale, 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 dale Llega 2-2 Cierta que no me va a dar También Quiero mandar un saludo Si te están viendo este video Quiero a Santiago Caranqui Y a Edu Rivadeneiro Del mundo algo Cuarto abrazo Así como están las cosas Mario Y a esta altura del partido Había que levantar la banderita Hay que ser valiente Y tal como está el partido A esta altura ¡Eso! ¡Delicia! Oportuna El corte de la pelota Se lamentan los jugadores Que al arrebentaron Del milanes Limited Y llamaban en 2 minutos De la caiza del controlling Ya Otra Dando ¡Vamos! vamos hola se acabó se acabó Golazo del negro Carajo Buena, buena, buena Al 93 Se acabó campeón de los derrocutadores Como siempre Liga, el mejor equipo del jugador Pero miren eso Es que que buena media vuelta No sé por qué me recuerda al gol de Bieler Que cuando ya estaba en el suelo literalmente perdida Se levantó Al error de Orión No se parece pero me recuerda Hay que ser parche Una copa de libertad Pero que ninguno de los que el Departamento no tiene Negro ahí Regol 90 más 3 Vamos, carajo Apítalo Ya se acabó Se acabó Se acabó señores Hay que estabiliarse Se acabó El gran Antonio El gran Adriano Campeones Uye ue Uye 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 Me encantó Uye Que igualita postal Te imaginas Es una vida real No, no vienen de ciudad En cada uno de los Ah, escondo No, el capitán Adrián a ver en hacer la copa y campeones señores campeones del nuevo Libertadores 2020 el Liga Deportiva Universitaria es el esfuerzo que ha puesto para individualmente conseguir este éxito colectivo hay una cantidad de momentos que estos jugadores guardarán por siempre en su memoria y que valdrá la pena visitar seguro gracias a que hoy han logrado el título los momentos en los que sacrifican espacio con su familia con sus amigos la entrega en cada uno de los entrenamientos es que se imaginan un final así Lui perdiendo 2-1 a ganar 3-2 al último minuto y contra el clásico rival sería una cosa hermosa increíble, ¿verdad? ha tenido la motivación suficiente como para llegar a este momento de festejo porque es lindo que te traigo no se lo voy a decir pero bueno amigos y este ha sido el video de hoy como ven un bonito partido de FIFA final con nuevo Libertadores ganamos al clásico rival de Barcelona bueno este es el segundo video jugando del canal si puede decírselo tal vez haga más videos simulando la Copa Libertadores de lo que es y bueno si les ha gustado les pido que dejen su like que se suscriban por favor que me vayan a seguir a mis redes y pues nada un fuerte abrazo pronto saldremos de esto y chao y chao